Nacajuca, Tabasco a primero de junio los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la Alcaldía de Nacajuca, Pedro Landero y a la Diputación Local, Uriel Rivera, recorrieron hoy casa por casa la ranchería Jiménez Tercera Sección y el Poblado Sandial, donde fueron testigos y confirmaron las carencias con las que cuenta actualmente dichas poblaciones del municipio como drenaje, agua potable, pavimentación, servicio de limpia y recolección de basura, alumbrado, seguridad pública entre otras. Los pobladores recibieron muy bien a los candidatos en sus casas, ofreciéndoles su total apoyo y respaldo como la señora Carmela Méndez Bayona, quien les pidió de la manera más atenta que se acuerden de la gente más desprotegida. Nosotros somos campesinos y con duras penas nos alcanza para comer, el campo ya casi no produce y más que casi todo el año nuestras tierras están entre el agua, comentaron. El señor Margarito Rueda Velázquez, de 72 años de edad, le refrentó su total apoyo a los candidatos. Vamos con ustedes, con Andrés Manuel, con Núñez, vamos por el cambio porque ya estamos cansados de tantas promesas del PRI, solo nos usan en temporada de campaña, luego se olvidan de nosotros. Queremos que se haga ley el apoyo a la tercera edad y no que pasando las elecciones la quiten a como nos hizo Granier, por eso el PRD va a ganar. La profesora Jazmín Hernández pide apoyo para Escuela Primaria Niños Héroes, CONAFE, ya que carece servicios primordiales como el de luz eléctrica y falta de material didáctico. Usted es profesor Pedro Landero y queremos que se acuerden de nosotros de los niños más humildes. Sé que van a ganar porque la gente habla muy bien de usted. Por eso le pido el apoyo para estos niños que sufren del calor en estas épocas. A su vez, Pedro Landero López anotó cada una de las demandas ciudadanas para una vez estando como alcalde de Nacajuca saquemos adelante al municipio.